¿Cómo era esto? A ver, dámela. Pasa esta paramétrica. Está chupado, lo dijimos el otro día. Y a preguntar por el WhatsApp. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Dónde está la regla del grupo que dice que no se puede preguntar? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Pero pregunta? ¿Por qué no va a preguntar por el grupo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, vale. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tú crees que tiene que verlo? Dijimos. Eso es. Eso es. Entonces. ¿Y qué punto? ¿Que yo quiero adelantar? Sí. Lo que te dije. Estos son dos planos. que al cortarse dan una recta. ¿Vale? Un plano. Esta es la recta. ¿Ok? Entonces. Para coger el vector de esta recta, tú puedes coger el vector normal de este plano, que sería para acá, para arriba, y el vector normal de este, que sería para acá. Espérate. Sí, para allá. O para allá me da igual. El caso es que el producto vectorial de estos dos, un vector perpendicular a estos dos, que coincide con el vector director de la recta. Entonces, para sacar el vector director de la recta, te tienes que coger los normales de los planos, que serían los coeficientes ABC, y hacer el producto vectorial. Y JK. 1, 1, 0. 0, 1, menos 3. Y sale. Menos 3, sí. 0, J. Más K. Este es el que no me gusta. Te voy a dar una más K. 0, 0. Más 3, J. Entonces, el vector director sería, menos 3, 3, 1. Y para sacar un punto cualquiera, cualquier punto, te coge y sustituye, por ejemplo, Z, o más fácil, Y igual a 0. ¿Por qué Y igual a 0? Porque teniendo Y igual a 0, despejo la X, que es menos 4, siempre busco lo más fácil. Y si es igual a 0, me queda Z igual a 1. ¿Vale? Y ya tengo el punto, que sería, este es el vector director, U, y el punto, menos 4, 0, 1. Y ya está. Y ya escribo las paramétricas, es el punto, y el vector. ¿Ok? ¿Qué te metes?